La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo del lucro del mundo. Se trata de una institución que forma parte de la Iglesia y, por tanto, distinta a las organizaciones no gubernamentales, que mantiene como eje central la acogida y atención a personas necesitadas en todo el mundo. En la Ciudad de Sucre, el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco es uno de los centros donde hoy la Orden Hospitalaria San Juan de Dios tiene una indiscutible importancia en su desempeño, en la acogida y atención a personas enfermas y necesitadas. El Instituto fue fundado el año 1884 gracias a la donación del expresidente Gregorio Pacheco, en cuyo honor el Instituto lleva su nombre. Destinado a la atención de enfermos mentales de todo el territorio nacional. La misión del Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco es de brindar servicios con calidad y calidez en la atención de enfermedades mentales, por el carisma y valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Con la visión de optimizar los servicios de salud mental de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y lograr el reconocimiento como centro de referencia en atención de enfermedades mentales, aplicando valores éticos y profesionales. El objetivo es brindar asistencia integral y oportuna a pacientes psiquiátricos con opciones abiertas que buscan la reinserción social del enfermo mental. Nuestra infraestructura actual cuenta dentro de su edificio, con áreas de alimentación centralizado, área administrativa médica, consultorios externos, psiquiatría, psicología y neurología. Además cuenta con un edificio de servicios generales, distribuido en diferentes áreas. El psico geriátrico, área en la que se realizan diferentes actividades, existiendo la necesidad de construcción de nuevas edificaciones, frente a la creciente necesidad de infraestructuras que permitan el desarrollo eficaz de las actividades propias del Instituto. El área de internación se divide en sección de mujeres y varones con diferentes instalaciones, dormitorios con una capacidad instalada de 230 camas para varones y para mujeres, 140 camas. Dentro de la terapéutica de los pacientes, se cuenta con talleres de terapia ocupacional en distintos módulos, alfabetización, maquetería, tejidos, artes plásticas, terapia productiva y finca. La compañía Psico Ballet, Nuevo Amanecer, es una terapia a través de la danza, donde cada uno de los participantes reflejan sus sentimientos y estados de ánimo. En los talleres se tiene como objetivo incentivar el desarrollo físico, orgánico y de carácter psíquico de los enfermos mentales, apoyados por el deporte, terapias de juego en las cuales se requiere mayor espacio y lograr la rehabilitación física, psíquica y desarrollo orgánico de los pacientes internados en este nosocomio. Se cuenta también con talleres de terapia ocupacional y salas para ludoterapia, salidas terapéuticas, musicoterapia, los bailes de los miércoles y otras celebraciones. Tu sensibilidad y cooperación es importante para el sostenimiento permanente de nuestro instituto, porque la salud es responsabilidad de todos.